tener un banner en youtube es algo muy importante a pesar de que no muchas personas se meten a tu canal para ver de qué trata ya que la mayoría de las visitas provienen del buscador de youtube o de la parte de recomendaciones de youtube nunca puede faltar una que otra persona que se meta directamente a tu canal sin embargo la mayoría de las personas están creando un banner dinámico el cual te está contabilizando en tiempo real la cantidad de suscriptores que estás obteniendo y esto se está actualizando en tiempo real así que vamos a ver el día de hoy toda esta información pero primero vamos con el sponsor del día de hoy elegir el overlay adecuado no es un reto sencillo por esa razón un 3d.pro te da acceso a más de 800 overlays y alertas disponibles en base al tipo de contenido que tú creas existen bastantes estilos desde los modernos abstractos tecnológicos e incluso hay uno específico para aquellos que se dedican a hacer streamings de apuestas el precio es no mayor a 5 dólares al mes y los overlays se quedan contigo para siempre si utilizas el enlace que se encuentra en la descripción obtienes un descuento especial y todos los precios ya se encuentran en la moneda de tu país y tú qué esperas empieza a tomar tu carrera como streamer y en serio con un 3d.pro hola qué tal yo soy harry y creo contenido para creadores de contenido para esto nos vamos a dirigir al sitio de stream elements.com y en lugar de iniciar sesión nos vamos a ir hasta la parte de abajo donde aparece esto que dice mercury vamos a darle donde dice activer now para que podamos iniciar sesión con nuestra cuenta de youtube una vez nos hayamos logueado lo siguiente que tenemos que hacer es presionar estas rayitas que nos aparecen de este lado y vamos a encontrar esto que se llama dynamic banner aquí vamos a poder crear nuestro banner como nosotros querramos y de esta manera vamos a poder editarlo sin ningún inconveniente se va a estar actualizando la cantidad de suscriptores que tenemos en tiempo real en vamos a presionar este botón que dice make banner dynamic lo presionamos y aquí ya no podemos empezar a trabajar vamos a ver que tenemos esto que es preview size on tv preview size on desktop y preview size on mobile en sí lo que siempre se va a estar viendo es la versión de mobile así que vamos a estar trabajando con esta ya que la versión de desktop es un poquito más amplia aquí puedes subir la foto que tú quieras de background si le quieres poner algún background que tú ya hayas planificado primero que vamos a hacer es nos vamos a dirigir a fotopea.com y dentro de fotopea.com vamos a irnos a archivo abrir y van a abrir el archivo que les voy a dejar en la descripción para que lo puedan editar ok una vez lo hayan abierto pues ya les va a aparecer esta sección y lo más importante es van a trabajar directamente en este cuadrito rojo ya que esto que ven acá fuera del cuadrito rojo pues es lo que se alcanzaría a ver en el escritorio eso es lo que se vería en una tableta y todo esto lo que estaría viendo una televisión entonces lo importante es esto que se alcanza a ver en el escritorio en el celular porque de lo contrario pues no se va a ver en ningún otro sitio entonces vamos a enfocarnos en sólo trabajar esta área y aquí que lo que vamos a hacer pues vamos a empezar poniendo un buen fondo del fondo tú lo puedes buscar directamente en sitios como free pick por ejemplo puedes cubrir todo para que se esté viendo mejor pero recuerda siempre el área donde vamos a estar trabajando está acá entonces tú puedes presionar la tecla de alt y arrastrar con el scroll del mouse para que sepas hacia dónde te tienes que mover ahora aquí ya puedes empezar a trabajar puedes ocultar el texto para que puedas empezar y ahí empezamos la parte interesante aquí podemos empezar a poner el logo creo que aquí tengo el logo le damos a quién abrir y puedes importar el logo que tú tengas de tu canal puedes poner aquí una frase es logan utilizando el tipo de texto en mi caso mi favorito es el avevas porque tiene más espacio con esto es más que suficiente para que puedas poner tu banner y aquí así quieres puedes agregar tus redes sociales o lo que tú quieras pero esto es únicamente dentro de este cuadro es aquí donde dice archivo y atrás donde dice exportar como eliges jpg y aquí en la parte de background pues aquí es donde vas a subir el que tú ya editaste vamos a crear otro layer y va a ser un layer de texto aquí las importaciones son estas dos la cantidad de miembros que hay en youtube si lo quieres estar actualizando de manera real o la cantidad de suscriptores que hay actualmente en el canal también tenemos la opción de milestones que es donde vas a estar mostrando cuál es la meta que quieres llegar o cuál sería el primer paso y cuál sería el último paso cuál sería tu meta final en este caso vamos a ponerle que queremos llegar a la cantidad de unos 100 mil suscriptores y originalmente la meta primera era llegar a los 10 mil suscriptores no entonces llegamos a los 10 mil suscriptores luego seguiría llegar a los 32 mil luego ya los 50 pues ahí iría llenándose de forma automática estas bolitas aquí va a exponer cuál es la meta que tú tienes que puede ser meta de suscriptores o meta de miembros del canal y puedes separarlo en pasos si quieres que sea solamente dos pasos pues se separaría con estas dos bolitas o si quieres ponerlo hasta siete pasos pues se puede dividir con todas estas bolitas puedes poner el color original que puede ser el donde cuando todavía no se llena pues que vaya relacionado principalmente con los colores de canal tenemos esta de milestones o también tenemos la de línea progress que también puede ser una barra lineal y la misma manera tiene su first step que es la primera parte pues poner así como los primeros 10 mil suscriptores y que quieres llegar a la meta de los 100 mil suscriptores entonces ahí te lo puedes poner como de meta de esa manera se estaría actualizando de manera continua esa pequeña barrita puedes complementarla puedes ponerle igual o puedes poner ahí una barrita debajo de esta pero recomiendo ponerlo aquí ahora puede decir no harry pero que hay del espacio del escritorio y que el espacio de la tv mira en realidad es que todo esto solamente se va a ver en tv y a final de cuentas se ve bonito entonces siempre trabaja con la barra de móvil esto está muy interesante porque a fin de cuentas te puede servir mucho para una carta de presentación a veces algunas empresas y en llegar directamente a tu canal y quieren ver de qué trata o este quieren ver más información a detalle entonces a veces solamente se meten a tu canal y esto es una excelente carta de presentación como para que puedan ver este cuántos suscriptores tienes actualmente que tan cerca estás de llegar a esa cantidad porque youtube no te muestran si toda la cantidad exacta entonces eso está muy bien y es una buena forma de mostrar tus metas a largo plazo entonces tú puedes poner por ejemplo incluso aquí este la cantidad de miembros del canal puedes poner aquí miembros del canal lo tienes de esta manera le hace quien preview y así es como se estaría viendo al final tu banner entonces le hace quien safe y es estaría guardando el banner ya lo último que te quedaría sería presionar el botón de apply y de esa manera ya se estaría agregando este banner a tu canal de youtube le damos aquí en apply y ya te aparecería aplicado este banner entonces ya de esta manera si nos vamos a nuestro canal de youtube nos estaría apareciendo el banner si te aparece un banner diferente o todavía te aparece el banner anterior probablemente lo que tengas que hacer es simplemente esperar un poco para que te aparezca recuerda que aquí te tiene que aparecer esto que dice stop para que puedas continuar si no te aparece dale stop y luego dale otra vez en iniciar o un paus para que vuelvas a empezar de esa manera vas a poder otra vez tener ese banner o darle en editar y volver a dar en update pero si ves pues ya nos está apareciendo ahora sí el banner tal y como lo habíamos configurado ya de esa manera tú vas a poder modificar el chat dinámico como tú quieras pero se va a estar viendo de la misma manera siempre en el celular en el escritorio y en cualquier otro dispositivo desde el cual quieras consultar tu banner muy importante y recuerda la regla número uno hazlo siempre como si estuvieras editando para un celular porque si lo estás haciendo con la idea de que lo hacer para una televisión no se va a ver igual en un celular ni en un escritorio hazlo de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro si este vídeo te fue de mucha utilidad te pido que por favor me apoyes suscribiéndote a este canal de esta manera estarías apoyando mucho este contenido y pido que por favor me apoyes con un like para ayudar con el algoritmo de youtube y pasamos a agradecer a los miembros de youtube y suscriptores de twitch que tengas un excelente día que la fuerza te acompañe y nos vemos en el stream